NBR es la radio NBR está con vos NBR es la radio Gracias, ¿cómo estás? Bien, qué sé yo, tratando de llevar esta situación que, bueno, compleja para todos, en mi caso particular, compleja desde lo laboral y económico, mucho. Y claro, la lechuza sin funcionamiento, nada menos. Seis meses, sin trabajo y sin ingresos, lo cual me está generando muchos problemas, la verdad que, pero bueno, me parece que era lo que había que hacer, yo no reniego de esta situación, sino que, bueno. Es más, cuando vino la fase 5 me dijiste, no, no abrimos, no abrimos, todavía no abrimos. Hace 5 minutos acabo de venir para que estuve charlando sobre la posibilidad de reabrir, creo que hoy nosotros estamos en condiciones de brindar un mínimo de seguridad como para que no genera problemas, pero a su vez empezar a trabajar porque la verdad que la situación se ha vuelto desesperante. Hace 6 meses sin ingresos es muy complicado, la verdad que yo jamás tuve deuda y hoy me están apareciendo y la verdad que no tengo. Es mucho tiempo, claro. Es mucho tiempo, la verdad que es mucho tiempo. Y bueno, somos nosotros, mi familia, son los que trabajaban conmigo, creo que tomando los recaudos del caso, nosotros en nuestro caso somos muy, me considero muy conscientes como para generar el ambiente lo menos peligroso posible. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero vamos a tratar de estar lo más cerca posible de eso. Está muy bien. En el medio de todo esto y a pesar de las dificultades y los dolores de cabeza, dijiste, hay cosas para hacer. Sí, mirá, yo en realidad no fue una iniciativa como para yo, fue expresar un sentimiento. Bueno, pero hubo mucha repercusión, entonces vale, vale. Sí, lo que hace que el sentimiento no haya sido solo mío, ni que sea solo mío. Es decir, fue un sentimiento en ese momento de ver, sentir, percibir el agotamiento, el cansancio, la impotencia en muchos casos de esta gente que está aportando tanto por nosotros. Porque lo mío fue, como dirige monumento, como podría haber dicho, qué sé yo. Pero la verdad que se lo merecen, creo que es el momento de reconocer. Yo creo que puse al personal de salud, porque vi la gente del hospital y he hablado con algunos y realmente se están agotando y se están cansando. Esto es muy largo, muy, en muchos casos frustrante, porque ponen todo y realmente a veces uno ve que no se cumple con todo lo que están solicitando a fin de aliviarles el trabajo. Así que bueno, me gustó mucho la repercusión y creo que hay mucha gente interesada. O sea, yo, a ver, por ahí, que la municipalidad va a ser un mural y me parece barro. Yo lo sentí como una necesidad personal, ¿me entiendes? Sí, vos no te colocaste en el lugar de decir, a ver, yo soy el autor de esta idea, sino que tuviste un sentimiento personal que expresaste y que repercutió. Alfredo, ya a esta altura de mi vida los derechos de autor ya los regalo a todos, ¿me entiendes? Claro. No, no, no estoy en esas cosas, no, no. Lo sentí yo, yo tenía ganas, de hecho no sé ni tengo la plata de hacerlo, pero yo les quería dar un monumento a esta gente. Porque me parece que es el momento que hay que levantarles un poco el ánimo, hacerles ver que realmente reconocemos lo que hacen. Y pensé en algo que dure a través de los tiempos, ¿me entiendes? Por eso dice monumento. Es decir, que en algún momento de acá nuestros nietos vean ahí una cosa. Es decir, fíjate, acá en el año 2020 el pueblo le agradeció a la gente que estaba o en el hospital o en salud por todo el esfuerzo y sacrificio que hicieron. Y vi que había mucha gente, así como también te digo este cuento, que hubo gente que se enojó, ¿viste? Porque no me faltó gente que me dijera, no, pero precisan otras cosas, como monumento, precisan aumento de sueldo, precisan mejor. Bueno, pero eso no está a mi alcance, ¿me entiendes? Esas cosas no están a mi alcance. Yo lo único que sentí fue agradecimiento hacia esas personas y nada más. Y tratar de estimular a los que no nos abandonen, que no aflojen porque son los que nosotros nos vamos a necesitar, ¿se entiende? Se entiende perfectamente y la idea ya está instalada. Así que adelante. Alguien me dice, ¿será el reingreso a la política de Oscar Rivas? Mirá, yo siempre dije, yo me retiré de la política. No, no, va a ver, pará. Uy, Dios. De ninguna manera esto tiene alguna relación con la política, ¿me entendés? De ninguna manera, el primer tema, más allá de la respuesta que puedas dar a la pregunta puntual, esto de ninguna manera tiene connotación política. No, no, lo sentí yo como persona, como padre de familia, como, qué sé yo, hijo de una persona de 90 años que se está cuidando a rajatabla, para que no agarre esta peste maldita que nos ha tocado a vivir a todos los argentinos, los de Navarro y el mundo. Y esto no tiene connotación política, pero vos vas a volver a la política? Mirá, no, la cosa pública siempre, nunca dejó de interesarme. Ah, está bien la pregunta entonces, ¿eh? Mirá, Alfredo, yo me fui por voluntad propia y vos lo sabés, me fui dos veces de la política, y lo hago cuando realmente puedo y tengo ganas y siento inquietud por hacer, ¿me entendés? Y pasa por cuestiones, decisiones personales nada más, no, 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 no me influye nada. Y la verdad que, repito, las cosas públicas, las cosas del pueblo, todas esas me interesaron siempre. No tanto por ahí la política, no sé si esto es claro. Sí, sí, claramente. La cosa pública siempre hablaste en esos términos, ¿no? Sí, siempre, a mí, qué sé yo, me hablás del arbolado público, me interesa, me hablás de, qué sé yo, del turismo y me interesa, del desarrollo de nuestra comunidad me interesa. Claro. A su vez, volver a la política, y no sé, qué sé yo, por ahí capaz que sí, pero no desde un lugar electivo, ¿no? Y pero entonces hoy estarás firmando algún papelito hoy, porque cierran las listas para la contienda del radicalismo. ¿Cuál información tenés, Alfredo? Debes, está brillante. Digo, no sé. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver si podemos, vos sabés que siempre mi idea siempre fue aportar, desde lo positivo, apuntando a sumar un granito de arena siempre para mejorar, no para pelear, ni nada. No, 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 está bien. Y creo que, qué sé yo, hoy son momentos donde hay que realmente, donde, vos sabés que yo asumí, un gran tema acuerdo, ¿no? El primero de diciembre del 2001, asumí como Secretario de Obras Públicas. Ah, se estaba incendiando el país, estaba en pleno incendio. Era el momento en que se vayan todos, bueno, es un momento. Claro. Y este también creo que es un momento importante, tanto, no sé si tanto para el pueblo, pero sí para la Argentina. Bien. Es un momento, no de los mejores para la política. Y bueno, sí, realmente lo más fácil es quedarse en su casa, ¿sabés? No me faltaría la pinza, pero bueno. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Dice un oyente, Oscar tiene convicciones firmes y objetivos claros y factibles. Un saludo a un vecino que tiene mucho para aportar y del que pude aprender a su lado, dice el señor Eduardo Garrido. Lo están remando, lo están remando. Acá te están empujando, ché. Están empujándose, vení, te están acariciándose. Vení, Oscarcito, firmá, Oscarcito, firmá. Eduardo es mi hijo, casi. Ah, bueno, por eso te están haciendo acariciándose, vení, filma, Oscarcito, firma acá, que tenemos tiempo hasta las 12 de la noche, dale. Mira, si yo creo que, y estoy convencido que puedo aportar para bien, creo que lo voy a hacer. Bueno, genial. Tampoco vamos a jugar al escondido. Genial. Bueno, felicito. Te repito, es aportar y aportar en lo que me alcance, creo que se necesitan volver a generar los consensos necesarios como para realmente tener un objetivo en común y avanzar hacia ese norte. Genial. Felicitaciones. Bien, tenemos ahí una información, así que sabemos que ya sabemos dos cosas, no, deducimos por lo menos dos cosas. Primero, que Alicia de Lozola va a ser recandidata a presidente. Segundo, que Oscar Rivas va a estar en la lista. Es todo lo que podemos decir. Bueno, gracias, Oscar. Te mandamos un abrazo. Bueno, pero a ver, vamos a lo primero que no... Esto que se me ocurrió en su momento, que era homenajear de alguna manera con... Sí, no tiene nada que ver con nada. No tiene nada que ver con esto. No, no, está clarísimo. Es una cuestión absolutamente personal, emocional, si vos querés, y desde lo afectivo, por ver y tener tantos conocidos dentro del sistema de salud, que realmente la están pasando no de la mejor manera. Bien, bien, bien. Agradecido. Creo que se merecen el reconocimiento de las personas. Las cuestiones institucionales van y está bárbaro que se hagan, pero por ahí yo veo que hay mucha gente, y conozco mucha gente que no sabe cómo agradecerle al hospital, a la enfermera, o al médico que lo atendió, y por ahí esto podría ser una manera, ¿no? Genial. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Yo quedo abierto a que alguno que tenga alguna idea acorde a esto, y nos sumemos, entre todos podemos hacer algo poquito, ¿no? Genial. Bueno, un último mensaje... Porque se puede alejado de la política. Sí, 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 claramente. El tema que tiene natural. Un mensaje último, dice un gran tipo, Oscar, emprendedor y sobre todo muy buena persona, todo lo que emprenden lo hace con mucha responsabilidad, Roberto, loco, trabón, y es loco, por eso será. Genial, amigo, viste que no tenemos diferencias personales a pesar de ideas diferentes, así tenemos que ser. Yo a loco lo conozco, nos conocemos de chiquitito y siempre nos hemos respetado las ideas de cada uno, y creo que así es como debe ser, y eso es lo que tiene que... Que tenemos que avanzar hacia ahí porque nos estamos yendo, nos estamos corriendo de ese camino, y creo que hay que volver a eso, porque la convivencia entre las personas, entre los vecinos, entre los familiares, todo eso no puede ser afectado por una idea... Ninguna duda. Gracias, Oscar, un fuerte abrazo, ¿eh? Y que todo ande bien. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Un beso, señor. Oscar Rivas, un amigo, además de todo, ¿eh? Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa, y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio.